Hola, bienvenido a mi canal de Yo Yo Mima Mis Cosas, para los que no me conocéis soy Mar. Hoy voy a preparar aquí en casa unas albóndigas de bacalao con gamba en una salsita con almejas, que solamente con los nombres que os he dicho, eso tiene que estar rico, pero vamos, seguro, seguro, seguro. Así que vamos a empezar con la receta a ver qué tal nos queda. Ingredientes. Para hacer nuestras albóndigas vamos a necesitar 2 repanadas de pan, 1 diente de ajo, 1 huevo de calibre L, un poco de harina de trigo, un poco de perejil, 500 gramos de bacalao, yo he comprado bacalao congelado que ya viene sin espina y reducido en sal, 200 gramos de langostinos, sal, pimienta y unas 4 cucharadas de aceite de oliva. Para nuestra salsa vamos a usar unos 400-500 gramos de almejitas, yo voy a utilizar chirlas, unos 100 gramos de guisantes, yo he usado guisantes congelados, un poco de perejil, 200 mililitros de vino blanco y vamos a hacer un caldo con las cáscaras de nuestros langostinos. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestras almejas en remojo con agua y sal, a la media hora le voy a volver a cambiar el agua y le voy a volver a echar sal y le voy a tener otra media hora, en total una hora. Mientras en un recipiente vamos a hacer nuestra masa para nuestras albóndigas, vamos a poner nuestro bacalao troceado, nuestros langostinos troceados y las cáscaras vamos a hacer un fumet. Vamos a trocear nuestro pan y nuestro perejil. También vamos a añadir el ajo bien picadito, un poquitín solo de sal porque ya el bacalao de por sí es bastante sabroso, pero solamente le ponemos un poquito, yo le he puesto como una cucharadita. Le vamos a poner un pelín de pimienta molida, como la puntita de una cucharadita. Le vamos a añadir el huevo un poquito batido y también vamos a añadir las cuatro cucharadas de aceite de oliva. Una, dos, tres y cuatro. Y ahora vamos a mezclarlo todo muy bien. Vamos a picar un poco el bacalao con las gambas para que nos sea más fácil a la hora de formar nuestras albóndigas. Voy a picar la mitad, la otra mitad la voy a mezclar con lo que he picado para encontrar los trozos. Ahora vamos a mezclar con la otra mitad que teníamos sin picar, para así encontrarnos en las albóndigas también trocitos. Así nos será más fácil a la hora de formar nuestras albóndigas. Ahora formamos nuestras albóndigas y las pasamos por un poquito de harina. Y formamos así todas nuestras albóndigas. Ahora las cáscaras vamos a dorarlas un poquito con una cucharada de aceite que hemos puesto. Una vez que hemos tostado un poquito las cáscaras de nuestras gambas, vamos a echarle unos 400 mililitros de agua. Cuando comience a hervir vamos a bajar nuestro fuego a fuego medio bajo y vamos a tener nuestro caldo haciéndose a fuego medio bajo. Yo lo he puesto en el 4 unos 10 minutos. Ya han pasado esos 10 minutos y ahora vamos a triturar y ahora vamos a colar nuestro caldo. Ya tenemos nuestro fumet de gambas. Vamos a poner abundante aceite a calentar y vamos a dorar nuestras albóndigas. Os tengo que confesar que me han costado un poquito liarlas. La mejor forma es con las manos bien limpias y os las vais mojando en agua. Vamos a poner como unas 2-3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra a calentar y vamos a echar 4 dientes de ajo enteritos. No estaban puestos los ingredientes, pero en la cajita de descripción tendréis todos los ingredientes bien puestos. Cuando empiecen a tomar color nuestros dientes de ajo añadimos nuestras albóndigas y nuestro vino blanco. Y ahora vamos a llevar agullizos para que pierda el alcohol. Una vez evaporado el alcohol vamos a cubrir con nuestro fumet de nuestras gambas. Una vez que comienza a hervir vamos a contar 12 minutos. Cuando ya le queden 10 minutos vamos a añadir nuestros guisantes. Cuando le falten unos 4 minutos vamos a añadir nuestras almejas. Y ya por último le vamos a poner un poquito de perejil por encima picado. Eso ya lo dejo a vuestro gusto. Bueno, ¿qué os ha parecido? Delicioso, ¿verdad? Es que no se puede decir más nada porque es que esa mezcla es una verdadera ricura porque vamos, el bacalao está bueno, las gambas están buenas, las almejas están buenas y ese caldito que se hace con todo, es que tenéis que probarlo. Eso sí, os tengo que decir que hacer las albóndigas cuesta porque hay que compactarla mucho, se deshacen, no os rindáis, probad la receta porque de verdad merecen muchísimo pero que muchísimo la pena. Y si tenéis en casa alguna visita que les guste el pescado les va a alucinar esta receta. Y nada, si te ha gustado esta receta no te olvides dejarme ese like o bien si quieres ver la próxima receta que suba a mi canal lo único que tienes que hacer es suscribirte a él. Y nada, simplemente me queda deciros gracias por venir a verme, por pasar este ratito conmigo, que espero que nos veamos en la próxima receta, que si te ha gustado esta la comparta, que si te gustaría dejarme un comentario déjamelo que me encanta leeros y que nada, que miles, miles de besos y que nos vemos en la próxima. ¡Chao!